Para el proyecto que ya empezamos a desarrollar, buscábamos una manera de dar a conocer otro tipo de sistemas constructivos a través de un juguete y de algo práctico y poder poner este juguete en práctica con niños, con la población más joven del barrio de Agüecotitla, para que ellos también comprendieran que existen otras maneras de construir y pudieran también crecer con nuevas ideas. Cada paso que dimos fue una respuesta y una respuesta que nos ayudó en el crecimiento y en el desarrollo para entender las necesidades de las familias, para entender una zona y para entender que podemos ser productores de herramientas para replicar sistemas constructivos, para replicar maneras de hacer arquitectura y se empieza como desde pequeñas ideas que se pueden ir desarrollando.